Medellín comenzar los primeros pasos en su intención de desarrollar una planta de residuos sólidos para la generación de energía. Con recursos del Reino Unido, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Ruta N, analizan la factibilidad del proyecto. El alcance inicial de este estudio es la entrega de un estudio de factibilidad y de escenarios financieros para presentarlo. La planta podría resolver en parte el problema ambiental que se le avecina al Valle de la Urraz y no cambia la cultura con el manejo de los residuos sólidos, pues cada mes el relleno sanitario La Pradera recibe 70.000 toneladas de residuos sólidos. No nos fijamos muy bien cuál es reciclable y cuál no. En Colombia se estima que el 80% de los residuos que se producen terminan en un relleno sanitario mientras que solamente el 20% se reciclan. En países desarrollados pasa todo lo contrario. Los ciudadanos no hacemos un tratamiento adecuado a las basuras. Debemos reciclar más, separar más las basuras. En el mundo ya funcionan 1.200 plantas para generar energía a partir de residuos sólidos. En América Latina no hay ninguna.